vamos a ver cómo se realiza las compras a través del extreme bien como ven ahí es una led para un móvil y como vemos ahí vemos el precio y también vemos la descripción del producto y vemos la moneda que está en dólares 1.39 dólares y si verifican aquí también lo que es el envío hay tres modos de envío opcionales tenemos con un recibimiento y también en modo rápido de envío pero eso lo podemos configurar después también tenemos para elegir el tipo de moneda pero en mi caso solamente va a ser en dólares ya que mi tarjeta está en dólares ahí la cantidad que voy a comprar son tres y si hacemos clic en comprar ahora como ven ahí está la dirección ya configurada preconfigurada pero en nuestro caso podemos podemos elegir una nueva dirección o si somos por primera vez llenamos los datos que nos está pidiendo para poder realizar lo que es la compra no por ejemplo luis armando manzanero no cruz su dirección pues la dirección que ustedes crean conveniente en este caso esto es sólo a modo de ejemplo no es nada este oficial bien siempre es bueno poner el distrito la zona donde ustedes vivan o la ciudad en la cual vivan también mi caso es lima pero hay que primero elegir el país para que se configure por defecto lo que es la ciudad y la provincia bien ahora si la ciudad en mi ejemplo va a ser lima y la región o provincia también lima el código postal para mi país no aplica pero lo pongo todavía y el número de teléfono que tiene que ser de acuerdo a un número que ustedes le puedan ubicar por ejemplo un teléfono móvil bien pero en mi caso es sólo a modo de ejemplo en mi caso se va a enviar a la dirección que estoy eligiendo ahora y como vemos dice que se envíe primero lo que está disponible obviamente y en este caso voy a elegir con número de seguimiento ya que es lo que en mi país es lo más lo más seguro para poder tener este el producto y los métodos de pago tenemos en webmoney en paypal pero en mi caso lo voy a pagar directamente con mi tarjeta pago mastercard de scotia bank hacemos clic en siguiente en next ahí si hacemos clic ahí y llenamos los datos pues de nuestra tarjeta en mi caso ya los tengo por defecto y el la fecha de vencimiento mes y año el código ese cvc en mi caso yo lo tengo y la dirección de facturación también pues la llenamos de acuerdo le llenamos de acuerdo a la dirección que tengamos puesta en la tarjeta no ahora no necesariamente tiene que coincidir pues este exactamente cada letra pero tiene que ser aproximada a la dirección de facturación de la tarjeta bien en mi caso la dirección de envío es la misma que la dirección de facturación así que lleno los mismos datos que he tenido y el teléfono móvil también en mi caso pongo teléfono móvil porque es donde me pueden ubicar el carter me puede llamar ese número cuando yo no esté en casa y verificamos que todo esté correcto el producto el modo de mi método de envío y la dirección de envío a donde va a llegar el producto y hacemos clic en realizar la compra pero no rechaza ya que he digitado incorrectamente el código cvc perdón bien corregimos el código cvc y ahora sí realizamos la compra bien ahí está nos dice que la orden ya ha sido realizada satisfactoriamente pero no dice que el proceso de transacción la transacción está en proceso pero eso ya con esto ya hemos realizado lo que es la compra y si vemos los detalles de los detalles de la compra vemos que el método el pago está en proceso y pues ya de ahí siguen los siguientes pasos que son el el proceso de la orden el envío el seguimiento y la llegada del producto no vemos ahí los detalles de toda la compra y los movimientos que ya están teniendo los éste la compra no bien espero que eso les haya sido de ayuda y cualquier duda o comentario pues escríbanme si les gustó el vídeo de me gusta manito arriba pulgar arriba y pues suscríbase a mi canal y hasta otra oportunidad